El número 10, el jugador Villafuerte, equivoca Villafuerte, Neira, nuevamente organiza el ataque a la vena, Neira, potente disparo, lo puede controlar, Rodríguez, atención, insiste al 7, Rubio, Rubio nuevamente, momentos dramáticos, Castelli en el palo, atención, Puebla, GOOOOOOOL! ...convencional, son dos puntos por una victoria, un punto por un empate, cero puntos por una derrota, atención, pelota larga, larguísima, atención, sale guardameta, Baldeón, 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 GOOOOOOOL! ...de Ecuador! ... Una gran puntería de Aravena y le da durísimo, tiro de esquina, Rubio, arriba, cabezazo de Castelli con... ...de Chile, Carlos Carlos... ... 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 Chile, Carlos Cacerí que bajar el gobierno mercado a los 21 incrementó se emparejó a los 23 incrementó Cacerí a los 28 incrementó Isis a los 34 descontó Baldión a los 37 nuevamente Cacerí a los 40 bonita jugada Garrido buscaba Cacer a la vena gol de Jorge el mortero a la vena una jugada negra para el jugador Puebla, atención, buena pelota Isis, la tranquiliza aquí el jugador a la vena a la vena, sigue avanzando a la vena, dispara gol de Jorge la vena, sigue avanzando un momento de служbo que la vena a la vena que la vena a 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 la vena la vena Gracias.